¡Bola loca! Ronda 1 Coge esa calavera y no la sueltes, Spartan ¡Bola a punto! El enemigo tiene la bola ¡Bola soltada! Tenemos la bola ¡Bola soltada! El enemigo tiene la bola ¡Bola soltada! ¡Encima de nosotros! ¡Por allí! ¡Encima de nosotros! ¡Bola soltada! ¡Ahora nos pertenece! Tenemos la bola ¡Bola soltada! El enemigo tiene la bola Objetivos aproximándose ¡Enemigo herido! ¡Hemos perdido a un compañero! ¡Bola soltada! ¡Bola soltada! El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola Enemigo a medio camino de la victoria Objetivos a lo lejos ¡Bola soltada! Algo de daño Sobre escudo en camino ¡Bola soltada! Equipo enemigo ¡Bola soltada! ¡Bola soltada! ¡Bola soltada! Objetivos a lo lejos Bola soltada Portador aliado abatido El enemigo tiene la bola Bola soltada El enemigo tiene la bola Ronda perdida Clase eliminada Ronda dos Bola a punto No nos rindamos todavía El enemigo tiene la bola Bola soltada Portador enemigo abatido Tenemos la bola Bola soltada Hemos perdido la posesión El enemigo tiene la bola Los tengo encima Objetivos avanzándose Escudos fuera Tengo el gancho Bola soltada Bola soltada Bola soltada El enemigo tiene el camino De la victoria Tenemos la bola Sobre escudo en camino Bola soltada Bola soltada ¡Qué arma tan fiable! Sobre escudo disponible Tenemos la bola Bola soltada Tenemos la bola Bola soltada Tenemos la bola Bola soltada Hemos perdido la posesión Tenemos la bola Bola soltada Bola soltada Tenemos la bola Bola soltada Tenemos la bola ¡Has ganado el liderazgo! ¡Has ganado el liderazgo! Bola soltada Bola soltada El enemigo tiene la bola Portador aliado Abatido Bola soltada Tenemos la bola Ahora nos pertenece Bola soltada Muerte doble Tenemos la bola Muerte triple Cerca de la victoria Vienen los objetos potenciadores Baranza Ronda ganada Ronda final Bola a punto ¡A por el golpe de gracia! Los tengo encima Es como su enemigo Su enemigo tiene la bola Bola soltada Un aliado ha acabado con el portador Tenemos la bola La bola ha soltado Hemos perdido la posesión El enemigo tiene la bola ¡Puede! ¡No! 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 ¡Bola a soltar! ¡Portador enemigo abatido! ¡Enemigo a medio camino de la victoria! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Sobre escudo en camino! ¡Los tengo encima! ¡Bola a soltar! ¡Tenemos la bola! ¡Portador enemigo abatido! ¡Bola a soltar! ¡Sobre escudo disponible! ¡Tenemos la bola! ¡Bola a soltar! ¡Hemos perdido la posesión! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Sobre escudo se han reventado! ¡Objetivos a lo lejos! ¡Equipo enemigo cerca de la victoria! ¡Bola a soltar! ¡Un aliado ha acabado con el portador! ¡Tenemos la bola! ¡Bola a soltar! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Bola a soltar! ¡El enemigo tiene la bola! ¡Me están disparando! Derrota. Derrota.